Buenas, mi nombre es Pablo Vaquera, soy consultor de la EOI, especialista en áreas de marketing y comercialización. Voy en este vídeo a explicar la importancia del análisis de mercado, por qué debemos hacer un análisis de mercado, qué debemos conocer y verificar o analizar sobre nuestro entorno, cuál sería una definición correcta sobre el análisis de mercado, qué fuentes de información tenemos y cómo planificarlo. ¿Por qué hacer un análisis de mercado? Por algo muy sólido que es que nos permite tomar decisiones acertadas para el negocio. Sin información no podremos tomar esas decisiones para nuestro negocio. Este análisis de mercado, por tanto, nos va a ayudar a optimizar a rentabilizar nuestra estrategia empresarial y debe contribuir de forma determinante a mejorar nuestra gestión empresarial. De forma general, ¿qué aspectos deberíamos conocer, verificar o analizar? Cada uno tendrá sus objetivos, pero ejemplos habituales son conocer el mercado y el papel en donde nos estamos jugando nuestras ventas. Pero no sólo la situación actual, sino también qué tendencias hay de futuro que evidencien cambios y que nos permitan tomar decisiones y adelantarnos a nuestros competidores en nuestro favor. Más temas que suelen ser muy analizados son los canales de venta, de qué forma estamos vendiendo en nuestros canales actuales, es la mejor forma de lo que estamos haciendo y, sobre todo, en qué canales no tenemos presencia y es posible que nuestros productos o servicios puedan tener cabida. Otro tema interesante son empresas que tienen éxito en el mercado nacional, en el mercado español y deciden dar el salto a salir fuera de España. Obviamente, tenemos que conocer cómo funcionan esos mercados. El hacer las cosas de una determinada manera en España y haber tenido éxito no tiene por qué implicar tener éxito de la misma manera, haciéndolo de la misma forma en los mercados internacionales. Hay que atender bien esos mercados internacionales antes de dar el paso a lanzarnos a vender en ellos. Oferta, es decir, estamos vendiendo nosotros el porfolio adecuado de productos, lo vendemos al precio que debemos, incluso podemos subir los precios en base a nuestra estrategia y eso nos va a permitir tener unos márgenes adicionales en nuestros productos. Analicemos también, por tanto, los precios de venta. Por supuesto, lo que tenemos que analizar es la competencia, qué oferta tiene, cuáles son los precios a los que venden, cuál es su posicionamiento, cuánto es su gasto de marketing, qué línea de comunicación tienen establecida, etcétera. Entendamos bien cómo funcionan nuestros competidores. Más temas habituales son oportunidades de negocio, qué aspectos que a día de hoy nosotros no contemplamos nos pueden permitir tener negocios adicionales dentro de nuestra compañía. También, cuando hacemos campañas de promoción o de publicidad, podemos dedicar una pequeña parte de ese presupuesto a intentar adelantar el impacto estimado de esas campañas sobre las ventas de la compañía. Otro tema importante, cuando las cosas no van bien y hay descenso de ventas, ¿por qué se está produciendo ese descenso de ventas? Hay productos sustitutivos, la tendencia del mercado es así, los competidores también están descendiendo, etcétera. Entender cuáles son los motivos por los que están descendiendo a las ventas y, por tanto, poder tomar decisiones. Y, por supuesto, entender bien quiénes son los consumidores, cuál es su perfil, qué busca, cuáles son sus preferencias, entender sus hábitos de compra y sus hábitos de consumo, que nos permita, de nuevo, tomar decisiones sobre nuestro negocio. Por tanto, una definición muy rápida sería recoger información, analizarla, sacar conclusiones de forma objetiva y tomar las decisiones que consideremos más oportunas para el desarrollo de nuestro negocio. ¿Qué fuentes de información tenemos? Primarias, las que nosotros contratamos y nosotros trabajamos directamente o interna o externamente, sean encuestas, sean entrevistas en profundidad, sean focus groups, sean información de mercado o secundarias, que son datos que ya existen, cuentas anuales, reportajes, incluso reportajes en prensa, estadísticas oficiales y, por supuesto, también a día de hoy contemplando toda la información que se vuelca en redes sociales. ¿Cómo planificamos un análisis de mercado? Lo primero fundamental, ¿qué quiero conocer y por qué quiero conocerlo? ¿Cuáles son mis objetivos a la hora de poner en marcha un análisis de mercado? ¿Cuáles son los medios, por tanto, que voy a necesitar? ¿Cómo voy a procesar esa información? La interpretación de esos resultados y, una vez que tengamos todo ello, qué decisiones voy a tomar en base a las conclusiones del análisis realizado. No contemplemos hacer análisis de mercado para no ejecutar una toma de decisiones en favor de los resultados de la compañía. Muchas gracias. Gracias.